este por aquí, ojito, miren en qué turno vamos, el número de la suerte y esto por acá, creo que traigo ítem, así que no me voy a preocupar tanto ok, no traía ítem y estoy muerto descubro que pintaba bien esto, parecía que íbamos muy bien parecía vamos, intento 1587 estoy listo no, la cagué me equivoqué de equipo no, desperdicié al freezer, qué asco wey, no la cagué bien rico la puta olvídalo, ya no estoy listo que asco wey Eres un grandísimo estúpido con dos dupes, con dos dupes es más, vuelo, vuelo rainbow era mucho pedir, la neta y yo me lo creí vamos ahora sí intento 1588 vamos vamos se viene, se viene ok un poco en la shit la verdad que me hayan tocado los techs al inicio pero mira con que no me haga super ataque creo que al segundo freezer todo bien con eso me doy por satisfecho bueno de preferencia que no le haga ninguno porque aunque el otro estanque creo que recibiría bastante es que ya no sé ni para qué hablo wey lo bueno es que todavía tengo chance por favor Vegeta no me haga super ataque neta, acaba de compas wey tú y yo nada más no le voy a decir a nadie que no hice super ataque esquívalo freezer por lo que más quieras si si vaya la bestia a huevo que salió demasiado demasiado bien este turno uno, dos a la bestia no wey es que fue Dokkan Attack para pros demasiado demasiado pro este Dokkan Attack demasiado Kuma acumulado necesito expulsarlo wey el mejor timing a la bestia a la bestia solta todo el Kuma wey que fue este crítico creo que mataba hasta el último hasta el último Vegeta se lo hubiera echado wey ah no vienen los dos tanques no coño bien freezer aguanta por favor esto por aquí ok si así así está bien así está bien y ítem no confío en el freezer del medio ahí está que donde le hagan super ataque está 10 vamos 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 y ya en la siguiente debería de venir el poder del Kuma a ver oh la bestia bien se sube la defensa esto es lo bueno que ellos se editan para nada creo nada pues si gracias al ítem no me hicieron daño el freezer del medio pero pues igual no lo veo ocupado porque viene el token attack está bien huevo llegó llegó el poderosísimo golden freezer juraba juraba que venía el freezer mamado o sea el freezer pero bueno que no muera perfecto no me acordaba que traía el ítem por un momento por un momento por un momento me cagué porque me acordé que el freezer attack aquí ya empieza a recibir aunque es tanque el hecho de que este sea int le baja como 20.000 de básico y aquí excelente es que ya con el ítem se terminó de pulir la defensa ay 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 le atiné le atiné a todo vamos vamos aquí viene el exceso de cum el exceso de cum vamos 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 a ver cuánto pegas buenísima y si el otro vegeta se avienta un adicional y dos críticos creo que este hizo aquí y si no pues ya en la siguiente también con el fi que ahora sí sí o sí se viene no debe what the fuck se me bloqueó el teléfono me cae aquí si aquí no debería haber problema y sirve que el fi se va a cargar va a tener más defensa el agl no creo no el agl ya no va a alcanzar a pegar pero pues al menos más defensa es más defensa y ahora sí le pegan un montón ni porque traiga ventaja de tipo este se salvó ¿quién viene viene la siguiente ok los dos tanques perfecto bien bien esto por aquí igual voy a usar item pero se salvó se salvó está bien está bien está perfectísimo ahora ahora con que el freezer tech no muera o sea que no venga super ataque con el freezer tech que venga con este que venga con este si quieres super ataque que venga con este freezer de hecho sería super bien porque ok no vino que no venga super ataque ya ni con el str porque el str tampoco es como que vaya a aguantar mucho bien bien aguanto aguanto para los milloncitos este freezer debería bajar adicional adicional no bueno bien 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 lo contamos ok es que no confío todavía en ah traigo item ah no hay problema entonces puedo aceptar un super ataque todavía ajá no voy a usar la pasiva la voy a guardar en la siguiente lo esquivó que asco el vegeta que esquiva que fucking asco por una parte ay dime que tanqueas bien ay no y justo me quedo menos de la mitad lo bueno es que creo que saque al tanque tech entonces va a quedar el agl debería de tanquear bien y luego el otro freezer viene el freezer tech que ese freezer me va a regenerar la vida si este freezer lo mata va a estar super bien la siguiente ronda el freezer mamado freezer mamado por favor pégale atínale ay si lo atinó ahí está ahí está ahí está quítico fríjico quítico ay lo mató lo mató buena 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 bien ok voy a hacer esto para bajar las tech perfecto no me confío mucho de este todavía no estoy seguro que es la pasiva tanque de este si confío que vaya a tanquear de dos maneras entonces ahí está creo que llega a remar las orbes pero ni modo adicional que si este aviento un adicional estaría super bien porque me va a dar más de pensar no quiso pero bueno y él no recibe nada perfecto y este que traiga la pasiva bien por favor que la traiga bien porque si no va algo de shit ay no sé si la traiga bien pero bueno ok aquí de cualquier forma ítem no hay modo no sé si dos no sé si dos no pues tiene que ser uno que no que no muera el último por favor que el último freezer se vente un adicional porque si no puedo sufrir mucho y que no venga super ataque si viene super ataque también estoy muerto porque el otro freezer dejaría de de tanquear vamos 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 se puede se puede se puede me cagué pensé que venía super ataque el vegeta crítico 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 ok no pero bien perfecto aviéntate un adicional freezer aviéntate un adicional super ataque no ok no le bajas nada bien bien no le bajaron nada no le bajaron nada ay perfecto no le bajaron nada no le bajaron nada no le bajaron nada Ay ay ay, no se como bajar esto A ver, primero tu Es que traigo item o no Creo que si Pero igual Ouch Bueno Por favor Que sea una buena idea Ah, si Por favor, que sea una buena idea esto Ay, perfecto Super attack aquí Fue una muy buena idea Bien, bien, bien No, 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 Dios Ahora que se meten muchos additionals Y esto ya está hecho Y que los peguen Porque si no pegan, pues tampoco sirve mucho Crítico, 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 crítico Lo más importante es que este sea crítico Ok, no fue crítico Crítico, crítico, crítico Vamos, pega un crítico Pega un crítico, Freezer Yo sé que quieres Yo sé que te gusta Ok, tercera oportunidad de ser un crítico Si pegas crítico Vas a bajar más de tres barras Ok, no quiso Pero bajó tres barras el solo Se lo acepto Esto ya está hecho Esto ya está hecho No le quiero salar Pero creo que ya está Hecho segurísimo Ok, ok Ok, perfecto Active Exceso de Qum Exceso de Qum Es mal Ya vamos a transformar todo a la bestia A expulsar todo el Qum acumulado Demasiado Qum acumulado Necesito expulsarlo Es que ya ni siquiera necesito El último ítem Ah, que roto Super ataque Pero es su última Es su patada de ahogado Porque no me va a hacer nada No mercy, bitch Wey Por fin Ahí está, güey Ya quedaron dos, güey Ahí está Hoy fue un gran día ¿Cuánto tiempo? 23 minutos 10 minutos menos que el anterior Ahí está Tres ítems Ah, que rico, güey De ice Que rico, que rico Cinco piedritas más Tres ítems Que rico, que rico